Amigos de la Nación Guinda, el gusto es enorme en saludarles. Estamos en la práctica previa al arranque de las semifinales 23-24 de la Liga Mexicana del Pacífico. Lugar solamente para cuatro equipos. Pablo Grajal, te saludo a quienes lo hacen posible como siempre. Enormes gracias, en especial al buen Fer. Tenemos presencia en semifinales, un equipo que todavía recordamos, nos vamos en retrospectiva hacia atrás. Entonces, qué bonita inauguración, qué bonito discurso, qué bonito concepto. El tema de Ave Fénix, el tema de resurgir, era bonito, era llamativo, te jalaba la atención del público, te hacía renacer en temas de esperanzas, pero había que llevarlo a la realidad, eso era lo más difícil. Hoy Tomateros de Culiacán, después de tres finales de forma consecutiva, una campaña en la que no se califica al playoff, ha resurgido y está de nueva cuenta en ronda de semifinales. Pablo Grajal, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Lenin Orduño, a toda la Nación Guinda. El tema es que Tomateros no solamente resurge como Ave Fénix. Es tan competitiva la campaña, el cierre y la forma en que ha desplegado su béisbol, con además peloteros refuerzos adecuados para complementar un club que termina con lesiones que parecían desquebrajar todo el concepto que se tenía, pero el equipo ya luce como un candidato muy fuerte a ganar el título. Deja atrás en cinco juegos al campeón Cañeros de los Mochis, luciendo muy por encima del rival. Y ahora va a enfrentar a unos venados de Mazatlán que tuvieron una gran temporada, discreta, no llamativa. ¿Qué tan discreta fue que ni siquiera consideró la Liga a Luis Carlos Rivera como potencial candidato a manager del año? Pero el equipo supera a los charros de Jalisco, que terminaron como los líderes en la segunda vuelta y que habían sido el equipo llamativo en la segunda mitad de campaña. Va a ser un duelo fantástico, una rivalidad además que tiene muchísima historia. Que le hace bien, que le hace bien al resurgir en ese tema, rivalidad. Algo que geográficamente hablando es muy atractivo como un venados contra Tomateros de Culiacán. El equipo está en esta ronda, felicidades, enhorabuena a los competidores que se han quedado detrás. Hablo de Algodneros de Guasave, por supuesto previamente Mayos de Navojoa, de los mismos Cañeros de los Mochis y de los charros de Jalisco que se han quedado en esta primera ronda. Antecedente rapidísimo que por ahí nos hacen llegar, señor Grajales, saludos grandes. Semifinal número seis en la historia de un venados Tomateros. Ojo, exclusivamente semifinal. Y Tomateros va a tratar de emparejar la historia al respecto. Son cinco semifinales entre ambos equipos. La del 71-72 en siete juegos la ganó Tomateros. La del 90-91 en ocho juegos la ganó Tomateros. Pero el dato no es en semifinales del todo agradable. Porque las tres más recientes que son 97-98 en seis juegos, 2004-2005 en siete juegos y 2006-2007 también en siete juegos. Las últimas tres veces que estos equipos se han encontrado en semifinal exclusivamente ha sido venados el que ha sacado el paso adelante. Es condimento nada más. Son otros equipos y lo más reciente fue una fantástica serie final que nos entregaron en la 2019-2020. Con victoria de acá. Y queda marcado un punto. La dificultad que es ir a jugar playoff a una plaza como Mazatlán. Es uno de los escenarios más complicados para jugar playoff. Y se lo puedes preguntar a cualquiera. Mazatlán ha ido eliminando equipos que lucían mejores en las últimas campañas con ese poderío que tiene jugando en su propio escenario. Hablabas de la última ocasión en la que estos se encontraron en una sonda de post-temporada, serie final. Aquella que parecía definida cuando Tomatero se adelanta 2-0 y qué difícil fue sacar un juego allá en Mazatlán para regresar en la antesala de aquel título. Pablo, llegó la selección de refuerzos. Llega el tema y los dos van por abridor de entrada. Quizá de Tomatero ya lo sabíamos por el tema de Manny Bañuelos. De Venados, te sorprende, esperabas que fueran ellos por un abridor. Además les toca el lugar 1 en el tema suerte, que también influye. Terminan por elegir primero y se van definitivamente por quien seguramente tenían como opción 1. ¿Te sorprendió? ¿Pensabas que Venados podía ir por algún relevo, por algún bateador o esperabas que se decantaran por un pitcher de inicio? Yo creo que todos los equipos pudieron haber ido por cualquier cosa y no me hubiera sorprendido. Pero no hay un, porque desde el principio, al iniciar el playoff, lo comentamos, no hay un club que veas como un trabuco. Este es el equipo a vencer, este es el que todos le van a tener temor de enfrentar en el playoff. Pero, a final de cuentas, el Pichor y Dor es fundamental en una postemporada. Y me parece que los Venados hacen bien en ir con Fernando Miranda. Muchos suponían que Marcelo Martínez pudo ser la carta fuerte para el equipo de Culiacán. En caso de enfrentar a Guasave por lo mostrado, es decir, muchas veces te basas en cómo luce tal serpentinero ante el rival que te vas a medir. Pichó muy bien Miranda en contra de Tomateros de Culiacán y creo que es una opción adecuada más si lo ponen a lanzar en alguno de los primeros dos juegos, aprovechando el escenario, que es un parque de mucho picheo. Hay que tomar en cuenta que todos los equipos tuvieron algún tipo de lesión con su rotación abridora. Elian Leiva con los naranjeros, el caso de Héctor Villalobos para los mismos Venados de Mazatlán. Un equipo que toda la campaña fue con Lázaro Blanco como uno de los pitchers más relevantes de su rotación. Al final no lo tuvieron para el play-off y Culiacán que también tenía una notoria ausencia con el tema de la lesión para Manny Bañuelos. El tema con Venados de Mazatlán coinció completamente contigo. Yo en algún momento sí llegué a abrir la posibilidad a que se cargaran hacia el tema de un bateador, pero al final esta ofensiva les funcionó. En su line-up o en su formato de line-up me parece que les termina funcionando, terminan generando carreras, terminan haciendo carreras constantemente y eso termina por ser un factor clave para que se fueran por el tema de picheo abridor. Eventualmente el bateo número uno en este play-off es el de los Venados, 307 su porcentaje, 37 carreras anotadas en la primera ronda de play-off. Culiacán con el picheo número uno en la fase inicial de la post-temporada. Yo no sé si sea récord para el equipo de los Venados o si sea incluso un tema histórico, Pablo, el hecho de que, no sé si en algún momento, en algún play-off, se hayan ido por dos abridores ellos en las dos primeras selecciones de refuerzo, porque ha sido el picheo abridor una de sus fortalezas históricas. Que este año se hayan ido por Odisamer de Spagne y ahora por Luis Fernando Miranda, cuando en teoría es la fortaleza de ese equipo, me llama poderosamente la atención, pero coincido contigo en que al menos para una primera ronda no era necesariamente una sorpresa. Vámonos con el de tomateros. ¿Qué te parece, Jeff Kinley, la elección del refuerzo para el equipo guinda? Es un pitcher que ha probado ser ganador, primero como relevista con los sultanes de Monterrey. Ellos tuvieron un gran play-off en aquella temporada cuando llegaron hasta semifinales en contra de Charros, dejando en el camino a Naranjeros, que era favorito en aquella primera ronda. Estamos hablando de la temporada 2021-2022. Viene la transición como pitcher abridor y luce formidable en la aventura para los algodoneros que llegan hasta el juego número 6 de la serie final en la campaña anterior. Él ganó sus primeros tres juegos en ese play-off, lució muy bien. Me gusta mucho, lo hemos comentado, cuando enfrentó a Culiacán, hay varias herramientas que me parece son marcadas. Una, pitcher de inteligencia, cambio de velocidad para abrir, cambio de velocidad del pichomatón. El aino de los venados no tiene tantos bateadores zurdos. Es bueno. Pero un zurdo con un gran cambio. Yo siempre he pensado, de los cambios más matones que me han tocado ver, Cole Hamels con los Phillies de Filadelfia, bateadores derechos los tenía totalmente liquidados. Lo vimos apenas en la exhibición de Marcelo Martínez en el juego 7 contra Wasabe, cambio de velocidad del zurdo. A bateadores derechos los tenía liquidados. Te interrumpo ligeramente, ¿te acuerdas de aquel Vidal Nuño en una semifinal contra Tomateros? Era el cambio de velocidad lo que traía vuelto loco al bateador derecho. Yo siempre he pensado que, irónicamente, podría, cuidado, podría haber un tema de un situacional zurdo derecho a base de cambios de velocidad que, por lo que nos dices, es una de las herramientas principales para Jeff Kittler. Esa es una, la otra es un competidor. El tipo, evidentemente, es de los que quieren mantenerse en el juego de pelota, la oportunidad de ganar, brindarle esa opción a su equipo. Hay muchas veces que ves a jugadores o serpentineros un tanto cuanto más tímidos, quizá por los años de servicio que aceptan y acatan todo tipo de órdenes, pero a veces, cuando hierve la sangre, en un juego de playoff es importante. Y ahora Tomateros no tiene uno, tiene dos pitchers que, evidentemente, lo han mostrado a lo largo de su carrera con Manny Barrera y con Jeff Kinley. Es un tipo que es un competidor en el centro del diamante. En una serie contra los venados, Mazatlán fue el equipo que menos home runs conectó en su propia casa en toda la campaña. Ocho home runs de los venados. A Culiacán le cuesta trabajo pegar cuadrangulares. Este año se pegaron dos home runs en un juego por primera vez en muchísimas temporadas. Pero puede ser, particularmente en Mazatlán, puede ser una serie en donde la velocidad, ya sea en robos de base o en inteligentes corridos y agresivos, ir de primera a tercera con un imparable, pueden ser fundamentales. Jeff Kinley, junto con José Luis Bravo, me parecen dos de los mejores pitchers de la liga, previniendo el juego de velocidad de la oposición. A Bravo nadie le robó base en la temporada. Jeff Kinley es uno de los mejores en atrapar corredores. De hecho, lo hizo contra Tomateros de Culiacán en la campaña. Y me parece que eso va a prevenir un posible juego de velocidad. Los venados robaron tres bases contra Culiacán en rol regular, no fue mucho. Pero sí fueron agresivos con hit and runs, con ese tipo de escenarios en donde tratan de ganar una base adicional. Y me parece que Jeff Kinley es una herramienta más de un pitcher competente y completo el eliminar el juego de velocidad de los rivales. Además, se les está envasando Randy Romero, que es el que quizá, ahorita hablabas tú de bateos y corridos, entre otras cosas, en el tema de Randy Romero es el que quizá sí provee ese juego de posible robo de base, entre algunas otras cosas. Sobre Jeff Kinley, el perfil del pitcher que te lo ponga en la sexta entrada ya cumplió. Incluso lo vimos en primera ronda. Puede ser un trabajo de menos de cinco innings con el que te des por bien servido para tratar de echar a volar o a andar la maquinaria que en Bulpén Tomateros ha construido. En ese tema de Bulpén sí hay una diferencia porque Venados pierde al muchacho Gutiérrez, a Gerardo Gutiérrez, ya en postemporada prácticamente o por iniciar. Ellos no han encontrado quien lo supla, al menos no con un refuerzo inmediato. Por el lado de Tomateros, si bien se perdió en algún momento el tema de los jardineros, llegaron los venezolanos, se perdió en algún momento el tema del Bulpén, llegó Miguel Aguilar con el tema situacional. Y si bien pierdes de pronto a un pitcher de rotación abridora, ha llegado ya inmediatamente quien le supla para efectos al menos de no perder fortaleza. Y con Kinley, insistir en eso, los números allí están. Es un pitcher élite, fuerte candidato a ser galardonado. Sigo insistiendo que lo de Manny Barrera es impresionante. Pero me parece cuando tienes de pronto los números de ganados y perdidos como parámetro inicial en la mayoría de los votantes. Incluso por encima de David Reyes, yo llamaría más la atención a una campaña eventualmente invicta que fue la de Jeff Kinley, hablando de esta temporada regular. Seis ganados, cero perdidos. Dos cuarenta y siete la efectividad en once juegos. Y recalcando el dato, seis corredores atrapados en intento de robo. Tres revires para sacar a Ute solamente le estafaron un par. En el tema atrapados, intento de robo, alguien puede decir, bueno, es que el catcher le ayudaba. No siempre fue José Berto Félix su receptor, pero no sería problema. Cuando aquí vas a tener a Liz Solís o a Alexis Wilson detrás del plato, no sería un problema ese. Que tú digas, bueno, es que el catcher de allá estaba por encima. Creo que tenemos brazos en esa misma altura, por no decir incluso por encima. Esto en cuanto a la elección de refuerzos, ya están ambos. ¿Qué nos espera o qué esperarías, Pablo, de un Venados de Mazatlán? Vámonos con la ofensiva. De pronto, nombres que en el script... Yo sigo insistiendo que Luis Carlos Rivera era un candidato fuerte a ser manager del año. No sé por qué no apareció al menos en la papeleta. Luego entiendo que te puedes justificar diciendo, bueno, está la opción de votar por alguien más. Pero evidentemente le quitas reflectores cuando no lo candidateas como tal. Los nombres en materia de refuerzos y están bateando. Cuando hablamos de Jesús Valdés, de Alex Lidi, Randy Romero está convertido ahora sí en un elemento clutch en playoff. Después de aquella postemporada donde con Tomateros batalló un poco ya con una mayor experiencia. El tema de Lidi, el tema de Cacao Valdés lo está haciendo también bien. Christopher Escárrega, que quizá no estaba dentro del script, pero está luciendo. Y si me apuras, en su nivel y en su nivel de bateo lo está haciendo muy bien también Daniel Castro. Han aportado, que es lo más importante. Y desde la campaña regular encontró la fórmula con peloteros, sobre todo veteranos en Alex Lidi, que se había retirado en el Cacao Valdés. De darle ese punch. Nico Vázquez. Nico Vázquez también lo ha hecho muy bien. Ofensivamente ha sorprendido, sobremanera Venados de Mazatlán, incluso por lo que hicieron en temporada regular. Y lo que manifestaron lo comentábamos ya en el playoff. ¿Qué pudo esperar? Lo que vivimos en temporada regular. Si bien Tomateros fue ganó dos juegos, uno contundente en Mazatlán, 10-0 aquel primer enfrentamiento. Pero dos victorias aquí en Culiacán, resueltas básicamente por la vida del walk-off. No fue fácil, no fue sencillo. Fueron agarrones particularmente especiales. Sin tener esos peloteros que quizás sean mediáticos, los Venados construyeron un bullpen que pudo soportar una rotación que normalmente también trabajaba con 5, 5-1 tercio de sus pitchers abridores. Y después veíamos, sí, a Gerardo Gutiérrez que ya no está. Ari Casillas que ha sido factor. Añadieron a Alex Tobalín. Y después con Elkin Alcalá que un whip alto, pero no permite carreras, que es lo más relevante. Es el famoso tema de una ofensiva que hace lo suficiente para darle la ventaja a un picheo muy competente como ha sido históricamente. Vámonos del lado, Guinda. Presumo, sin usurpar alguna función que evidentemente no me corresponde, se va a mantener un similar formato de line-up ya con la reincorporación de Chuyito Favela, que me parece es importantísimo por temas defensivos, sobre todo cuando puedes llegar a jugar allá en Mazatlán con auténticos bosques en los jardines. Es importante tenerlo de regreso. Y presumo que se va a mantener un formato similar con un cuadrado de Quinto Bate, Romer Cuadrado, con un Erli Rodríguez en zona alta. Y con probablemente, me parece, Andrés Álvarez siendo todavía ese lead-off hero. Viendo cómo se va a manejar el tema con Luis Roberto Verdugo, con Michael Wynn, con Emanuel Ávila en tercera base. Con la tercera en particular. Pero me gusta mucho también la alternativa de tenerlo al Tano Elizalde como emergente. Y a José Carlos Ureña, que incluso en algún momento podría llegar a ser titular. Él le pegó cuadrangular al estelar Bralo Torres Pérez en campaña regular. Todo esto hablando de posibles line-ups y, ¿te parece? Nos vamos a las rotaciones abridoras. Allí, de pronto, con los venados tengo algunas dudas porque parecería que todos se acomodan al lugar donde pueden ser utilizados. Tengo la duda con el 1-2 y tengo la duda en qué turno van a usar 3-4. Ya adelantaremos también o ya visualizaremos, gracias a Chanel y Guzmán, al viejón Martín Enríquez, que nos hacían llegar la rotación ya de los tomateros. En el caso de los venados, es increíble porque a estas alturas no han dicho en sí con quién abren. Pero no hay mucho secreto. O es mi nana o es mi tata. O es Braulio Torres Pérez o es el refuerzo Luis Fernando Miranda. Pensando que el meteoro de Chicxulú, Manuel Flores, terminó cliqueando la serie. Necesita los días de descanso porque ha sido el que mejor se vio, Manuel Flores. Orlando, quiero decir, en el caso de Braulio Torres Pérez... De hecho, perdón Pablo, si me permites. De hecho, en días normales, a Braulio Torres Pérez no le darían los días. Él debería de ir al juego 2 porque él fue el abridor del juego 5, el que aquí liquidó Mani Barreda. El tema es que tiró 2 tercios. Está prácticamente descansado. Y puede darle, sí, ¿no? De cualquier forma, me parece que es una de las alternativas que tendrá Luis Carlos Rivera. Ir con quien se ha convertido en cierto modo en el haz de rotación. En la cara de ese equipo. Que se ha sentado ya con los venados. O ir con Fernando Miranda, que también sí le dan los días. Y evidentemente tiró de manera magistral. La duda puede ser más adelante. Odrisamer de Spine, refuerzo. 4 entradas, 4 carreras en su único juego. No es fácil enfrentar al ámbito de los charros de Jalisco. Eso podría ser un plus. En Jalisco, además. Y por lo demás, esperar cuál es el orden exactamente que lo maneja. Pero daría la impresión de que Miranda y Torres Pérez podría ser el punch, el 1-2 en ese compromiso. A mí también me parece que es el combo 1-2 y el combo 3-4, no sé el orden, van a ser Odrisamer de Spine y Manuel Flores. Es lo que creo yo. Ya se adelantaba, ¿no? Han perdido a Héctor Villalobos. Aún con Villalobos, con inmenso respeto, me parece que la jerarquía de los cuatro que estoy mencionando estaría por encima a la hora de a quién quitas en un tema de rotación. Lo que es un hecho, Pablo, es que a lo mejor no se va a notar tanto del lado de Tomateros. Porque al final sí influye el perderlo en este momento de roster a Bañuelos, el tema del refuerzo para no perder fortaleza en rotación. Pero es una liga que así te lo permite. Tanto tiempo estuvimos frotándonos las manos de que Culiacán era el equipo que mejor proyección de cuatro abridores tenía de cara a un playoff. Los cuatro abridores más sólidos. Y de pronto el rival está quizá en una misma altura cuando han tomado uno y otro para una y otra ronda. Es el sistema de refuerzos el que te permite prácticamente emparejarte. Aún con el par de refuerzos me sigue pareciendo más sólido el staff de abridores de Tomateros de Culiacán. Bravo además para iniciar quizá la... Va a ser el pitcher uno José Luis Bravo que ganó seis juegos en la carretera. Fue un año maravilloso para Bravo en términos generales. Ahí tiró muy bien. No ganó, pero tiró muy bien. Particularmente en gira 6-0 la marca para José Luis Bravo. Manny Barrera que es un pitcher élite en donde lo quieras poner. Lo de Víctor Sherman Castañeda que va a ser el abridor número 4. Tendrá un par de aperturas más programadas para el playoff. Es muy interesante porque su presentación fue de un dominio absoluto aquí en su primer juego grande playoff. Resolvió de manera ejemplar. Y añades a un pitcher como Jeff Kinley que ya tiene la experiencia probada tirando playoffs en campañas consecutivas. En distintos roles y que te puede dar incluso ese aspecto de un sacrificio. Te vas a un potencial juego 7. Las alternativas dependen del acomodo, de cómo les vaya yendo en el playoff. Puede haber alguna variante. Pero incluso con esa opción que ya lo vimos en el juego número 7, su primera ronda, apareciendo desde el bullpen. Es importante el tema. A lo mejor ahorita estamos concentrados en mañana y pasado, en los primeros dos. Pero sí en un escenario o en escenarios de tanto Pichó como el de Mazatlán y el de Culiacán. Ahí me parece que la posibilidad de una serie larga es la más factible. Es factible, pero hay un aspecto. Lo platicamos mucho en la victoria sobre los cañeros de los mochis. Eran los dos mejores visitantes de toda la campaña con 19 victorias fuera de casa. Mazatlán es uno de esos tradicionales equipos que te tienen acostumbrado a tener. Un récord muy ganador en casa y un récord perdedor bastante pedestre en la carretera. No fue el caso en esta campaña. Los venados no fueron un equipo tan poderoso en casa. 18 ganados, 16 perdidos. Pero sí fueron competentes en carretera exactamente con el mismo récord, 18-16 fuera de su parte. Ya prácticamente para despedirnos, Pablo, alguna lectura de la otra semifinal. Te doy una lectura propia. Hermosillo se haya ido por un abridor. Habían anunciado que todo bien con Elian Leiva, que es a quien le correspondería abrir la semifinal. De entrada, me parecería que quizá haya un tema más grave con Elian. No lo sé. En el tema Elian Leiva y por los Águilas de Mexicali, que era otro de los que quizá un servidor al menos esperaba la posibilidad de otro bateador, se anula cuando han perdido a David Reyes. Creo que al irse por un abridor, al menos por la semifinal. No sé qué pensar de la otra semifinal. Naranjero se enfrentaba a un club que no ganó series en la segunda vuelta y la liquidó pronto, pero me dejó más interrogantes que certezas. Y del otro lado, un equipo que califica de último minuto, que pierda a su pitcher estelar que era candidato a lanzador del año, que pierda a su catcher titular que es el más experimentado en ese roster y avanza, me deja muchas dudas. Parece que el momentum y el lado del corazón estarían con los Águilas de Mexicali, cuando claramente el favorito por lo hecho durante la campaña y lo construido en temporadas pasadas deberían ser los naranjeros de Hermosillo, pero no tengo un claro favorito para ese concurso. Así lo voy a resumir con Hermosillo. Alguien diría, batallaron demasiado con un equipo que ya no le va a dar el rival las facilidades que le dio el anterior equipo. Y otro equipo como Mexicali sí le puede traducir en muchos problemas esas facilidades. Pero por el lado naranja podrían decir, bueno, sin jugar nuestro mejor béisbol, liquidamos en cinco, imagínate cuando lleguemos a nuestro mejor béisbol. Creo que para rematar ya mis comentarios es abusados con el tema de catchers, catchers, novatos, porque lo van a tener dependiendo con Mexicali, ahí está Alex Flores que tiene más experiencia, con Gilberto Vizcarra y lo de Mazatlán con Escarga que sí es un receptor muy joven ante dos auténticos monstruos que tiene Culiacán en Alexis Wilson y Alís Olís. Mariscales de campo. Pablo, pues vamos a agradecer a Fer Moreno, primero que nada que lo hizo posible, muchísimas gracias. A nombre de Chanel y Guzmán en la coordinación. A disfrutarlo, no hay más, estamos en semifinales. Ave Fénix, a nada de la final.